Nuevamente por el canal 9, yendo en busca de las lisas, un día nublado, un poco fresco y tenemos un viento de aproximadamente 25 kilómetros del oeste, esperemos que no nos perjudique mucho de la pesca, según comentarios estaba complicada estos días, no se estaba pescando mucho, así que vamos a ver, yo ahora me voy a juntar con los chicos, con Iván, José y con Luis, a ver si sacamos una lisa. Bueno, estamos acá del canal 9 nuevamente, con la banda, acá tenemos a José, hola José, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acaba de levantar la mano porque si no saben quién es José, estamos todos con el tema de las situaciones. Fede, allá Iván, Iván viene un poquito más de acá, Iván, y le tenemos a Luis. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Volvemos al mismo lugar que el otro día, en busca de la lisa, un nublado tocó un día con mucho viento, ¿no? Muchísimo viento y frío. Y frío, va a estar complicada la pesca, ¿no? Bien, ya tenemos todas las cañas en el agua, fue lo primero que hicimos. Ahora es esperar tener suerte. Esperamos ver qué pasa. Para mí no está complicado, porque las condiciones no están. Pero es para el lisa, la rama de viento. Sí, el viento, para mí el viento. Pero bueno, vamos a ver si le sacamos alguna lisa, ¿sí? Bueno, tenemos a Fede con el primer pique de lisa. Mirá, acá sacó una, Fede, mostrala que tenemos otro pique acá. ¿Qué pasa? Ah, bueno, le erró, le erró. Acá está. A ver, Fede. Muy bien, espectacular. Mirá qué lisa metiste, eh. Linda lisa. Vamos, ¿continuamos? Vamos a meterle, a ver si sacamos otra. Acá lo tenemos a Fede nuevamente, con otra lisa. Opa. Mirá qué lisa hermosa, Fede. A ver, Fede ahí, mostrala. Es que lisonche. Seguimos con línea de fondo, ¿no? No, esta es el bollón. Ah, con un bollón. Pero en el último anzuelo, sí. ¿Con qué estás encarnando? Con lombriz colorada. Lombriz colorada. Muy bien, espectacular. Otra del Iván. Maco de vuelta anda por allá buscando la lisa. Y justo que se fue. Otra linda lisa. Ah, era de costado. Bueno. Perfecto. Ahí está, sí que le engañaste. Ahí está, sí que le engañaste. No estaba llenada por acá. Y linda lisa también. Ah, era de costado. Bueno. Perfecto. Iván. Buenísima. Está buscando en el frío. Y activó el pique. Iván con la línea de Maco. Maco está allá atrás. Intentando con la Dolorense. Dejó la caña sola. Casi se le va. Casi se le va el agua. Vamos, Iván. Bueno, esta vez con tu línea, Iván, ¿no? Esta vez con mi línea. A ver, che. Mirá que lisa, hermosa. Un anzuelo de la casa Tormach. Este anzuelo lo recomiendo Silvana. ¿Y cómo andan? Espectacular. Qué grande Silvana. Este anzuelito, esta pesca. Mira. Bueno. Esta lisa dedicada para Silvana de Tormach. Espectacular. Bueno, acá faltaba a José sacar. Con su primer pique. El pique estaba al lado. Justito, ¿no? Che, parece grande, eh. Mirá cómo tira. Es chica, pero o sea, como peña. Mirá. Y recién tiene la niña. Recién recién la encarné. Sí. Bien, José. A ver. Levantá, levantá la tanza. La tanza. Es ahí. Un anzuelo rojo de Silvana. Bien. De casa Tormach. Y allá los muchachos de Quilmes. Que están en la carpita. Saludando. Se destapó, José. Vamos, José. Vamos, José. Gracias por esta caña. Una caña muy finita esa. Una caña muy finita esa. Una caña muy finita esa. Cómo saca tanza tan míñon o muy shelaga. vas a tener que agarrar la tanza porque si no no la vas a levantar que hermosa lisa de vuelta los anzuelos rojos que van en composé con las lombrices claro anzuelitos rojos de color rojo con línea de fondo y bastante arriba te digo si mira hermosa lisa si van apá como te saco saco multi ahí viene viene acá acá la encontré es tipo dorado che con ese salto vamos una lisa más para que grande van acá para la barra con anzuelitos silvana también siguen a full si vamos a seguir más seguimos en acá en canal 9 pescando con los pibes y con macopec muy bien ahí otra más va a tener que agarrar la tanza es otra lisita más para josé vamos seguimos sumando josé de a poquito yo soy un pescador tardío arranco tarde pero pero arranco bueno se mejoró un poco el clima no ahora se puso hermoso si aguantar un rato más si un rato más seguro que va a prender más muy bien vamos fede bueno una lisa si 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 ahí estamos que grande fede bueno finalizada la jornada la pesca tuvo difícil no iban muy complicado mucho viento en la mañana fresco se complicó todo se complicó pero algunas le sacamos no Luis si algunas le sacamos tuvo suerte por lo menos puede sacar algunas algo sacamos a pesar del clima que estaba feo si josé no pocas pero salieron 3 o 4 grandes muy buena lisa bastante pareja bueno es todo por hoy no ya vamos a volver y ya vamos a tener que ir regresando volvemos en pronto si Dios quiere hasta el próximo video y ya vamos a ver